Hola a todos, JLNV y los mandos de este nuevo vídeo y vamos a continuar nuestra aventura en Pokémon Reload, como podéis ver he cambiado el HUD, el HUD en pantalla está cambiado, no me ha quedado mal ahí, Charizard, Lucario, me ha quedado bastante bien ¿no? Pues bueno, sí, vamos a continuar ya el vídeo de vacaciones, está una semanita en la playa, mirad, mirad que moreno he cogido, parezco una croqueta Y a ver, ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? Ah, sí, vale, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo ¿Os acordáis de que estuvimos tocando los cojones con el fósil? Vale, fue hacer el viaje unas dos o tres veces más, hablar y ya me dio Aerodáctil Vale, ahora estoy en el nivel 25, incluido con Dambar de Viejo, de acuerdo, ahora tenemos que ir, iba, tiene que atacar Poder pasado, agilidad, rugir, colmillo, rayo Estupendo Esas habilidades a mí me parecen estupendas, igual que la de zoquete de Golur Vale, eh, tenemos que volar, 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 volar A la cueva Paleo, era Paleo, ¿verdad? Sí, que alguien nos estaba esperando Rocco Para darle el Pokémon este, bueno, este no, uno de revivido por fósil Para poder luchar contra su padre, Acerón, y conseguir la medalla de Sino Que no sé cómo se llama la medalla esa Pero bueno, nos ha quedado mal, ¿no? Lo de las Poké, vale, ahí con los Pokémon Demon, ahí dentro, estoy hecho un artista del Photoshop Vale Si no recuerdo mal, si era por aquí Ay, me pica ya la nariz, ya me empieza a picar la nariz, malo Yo creo que es cuando grabo, cuando grabo es cuando me pica la nariz Y luego ya no me lo vuelve a picar en todo el día Cueva Paleo, de acuerdo Tengo surf, ¿verdad? Sí Vale, pues, sí, es buena idea darle los Pokémon a este tío Antes de quedártelo tú y entrenarlo Y joder, si parece que me lo sé de memoria Hola si consegues un prehistórico en el nivel 5 menos puedo realizar una por lo mejor bueno pues no se está tocando los cojones ya por la media temprano vale vamos a utilizar una cuerda huida vamos a volar y a poner a nuestros a nuestros latiles hijo macho, hijo macho, hijo macho, a mi no me jodas tío por lo bien que estaba ahí, tengo ahí el dito, si hay un dito es el dito, hay follarín, holadito, ¿cómo vas? vale sí, el dactil vale, me encargo bien, 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 bien ok, ¿cómo están? me voy a tope hola, el dactil, ¿cómo te va? que amo en mi puta vida, también el dármelo el nivel 25 bueno pues voy a cortar y cuando tenga el huevo pues vengo así que nada, hasta ahora bueno chicos, como podéis ver ya he conseguido el huevo de aerodactil me ha costado dos días de juego, claro en unos dos días, creo, creo que o día y medio ya aparece el huevo así que ya veis como estoy, de aquí para acá con un slugma con escudo magma y un magmar con cuerpo llama que eso hace de que los huevos tarden la mitad de pasos en eclosionar creo que la mitad y llevo dos, por si acaso es, me quita la mitad y después la mitad no lo sé, a lo mejor así que nada, cuando se abra bueno, como podéis ver como podéis haber visto en el equipo tengo el otro huevo creo que es de Hapini ¿os acordáis que me dieron ese huevo hace mucho? pues ya, digo, aprovecho y también lo abro así que eso hago mira, el de Hapini creo que es de Hapini si Hapini bien no, no quiero mates nivel 1 es que chale en el nivel 1, manda cojones bueno, pues eso cuando me salga el aerodactil vuelvo hasta ahora por fin por fin y no es aerodactil es pterodactil su pre-evolución vale ya lo tenemos aquí, ¿no? mola un pasote jajaja con mordisco, ¿en serio? nada más que mordisco bueno, da igual vale, ahora hay que subirlo cuatro niveles para que suba el nivel 5 para que suba el nivel 5 vale yo creo que lo que vamos a hacer es coger el repartir experiencia y dárselo a a este hombre a a a telodactil ¿dónde tengo el repartir experiencia? bueno, a ver tú bueno tú por aquí no hay un hueco no hay pues aquí vale mmm gardevoir aquí tú aquí y tú aquí estos son los mamás y las papás de los huevos ¿sabes? que los tengo siempre aquí guardados vale y dragón y y y los de Salonis porque te llevas el este vale te vamos a dejar aquí un ratito Golub te vamos a dejar un ratito ahí y espero no de todas maneras voy a guardar antes de nada a ver voy a guardar antes de nada no voy a hacer que lo suba al nivel 6 y me joda vivo así que vale ya lo tengo aquí vale vuelo vamos a volar a la cueva paleo a por lo regulo porque seguramente pues aquí a la izquierda había Pokémon de bastante nivel con el repartir experiencia puede que me suba 5 niveles digo 4 niveles y ya está va a ver eh Pokémon Cristalonix o incluso te diría más poner a Cristalonix el primero con el repartir experiencia así reparte menos experiencia pero a todos mmm no es mala idea no es mala idea a ver que me sale por aquí hacía tiempo que no veníamos por aquí ¿eh? aquí estaba la partícula vital donde vimos el nincimiento de Mewthrui vale perdón perdón tira el nivel 2 super sónico al 3 vale vale yo creo que con otro Pokémon más lo tenemos ahí clavado no sé si sale otro Painko de estos bien 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 vale carga 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 a ver con mucho cuidado 4 ¿cuánto te queda para subir? 43 sí cabal un nivel más cabal otro Painko Morcrow no sé yo si va a ser buena idea pero venga vamos a intentarlo me va a subir dos niveles ¿a que sí? vale al 5 no me subas al 6 por favor bien que tensión que tensión que tensión vale pues bueno estamos aquí vamos en un momento a darle a este hombre el pterodactin uff no tenéis ni idea de cómo tengo el corazón lo tengo a mí porque además es que tengo la verdad es que tengo un poco de prisa en hacer el vídeo porque me ha salido una cosa esta mañana y a las 10 tengo que estar liado y es que son las 9 de la mañana y a las 10 tengo que estar allí así que a ver si rapidito soy capaz de hacerlo vale por lo menos conseguí la medalla de acerón vuelo no coño vamos a ver si soy capaz de llegar rapidito por aquí no era verdad no por aquí no era estupendo y pum estás aquí estás aquí bien 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 si consigo un pokémon no sé qué no sé cuánta bla 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 venga que lo tengo que lo tengo anda pero si tienes un pokémon de esas características si me entregas ese pterodactin haré que aparezcan pokémon salvajes de su especie inmediatamente de como no es que debemos dejar en libertad al pokémon de esta cueva sí le has entregado el pokémon al líder rojo bueno eso lo tengo lo digo yo buen trabajo ahora podemos llevar a cabo la repoblación muchas gracias de nada de nada a ver ya podemos utilizar una cuerda oída para salir de aquí sí y cogemos vuelo y volamos 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 isla de tuno sí no me acordaba vale estaba buscando yo digo la que estaba luchando a ver quién era la mejor que tenemos dragon ball no me acordaba la que era mejor a que no me va a salir a mejor a que no me va a salir cojones eeeh ciudad eeeh moderna futurista de edificios contra ciudad zantares era esta contra esa bueno a ver que tal creto supongo que deseas ganar una medalla mina es la medalla que entrego a los vencedores de mi gimnasio me gustaría que antes te concederte un combate ayudas a mi hijo roco con la repoblación de la cueva paleo sé que le haría mucha ilusión ver su sueño cumplido ya lo he hecho veamos deberías usar un pokémon de color si eso te lo he hecho eso ya lo he hecho pero si ya lo he hecho pero si ya lo he hecho pero si ya lo he hecho cojones que coño le pasa al tonto la polla a este esto ya lo he hecho pero cuando tienes así un poquito de prisa es cuando más por culo da a todo el mundo a ver que le pasa al mierda al mierda de este del roco toma a tu padre y dile que ya lo he hecho cojones voy a quedar al final sin cuerdas oídas vale y este camino me lo voy a aprender de memoria vamos otra vez para allá vale ahora la por aquí arriba ¿verdad? si 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 vale si pero la tengo que terminar entera pero la tengo que terminar entera entera todos los pokémon todos los fósiles que haya no me jodas tío todos vamos a hablar con acerón ahora que he capturado uno vamos a hablar con acerón a ver si pero me parece una bestialidad me parece una bestialidad no para aquí no ¿qué tal Kratos? supongo que de esas no sé qué no sé cuántas todos en serio todos 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 no me jodas tío no me jodas eso es un puto coñazo bueno la verdad tengo uno más no fue el fósilelix así que a lo mejor era porque el que encontré fuese en el fue en el desierto ahora fue el fósilelix y por eso no 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 esto no me cuenta sí 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 venga sí fósilelix genial vale o sea ahora pasar otros 17 otros otros 17.234 putos días para que el tonto el nabo este me haga el fósilelix eso es un preciente joder bueno pues nada pues cuando tenga el fósil cuando tenga este creo que si es el fósil elix es omanite pues en cuanto tenga omanite vuelvo otra vez ala vale chicos como podéis ver ya tengo un omanite ahí en el nivel 5 así que vamos a ver si se lo damos a este hombre y podemos luchar contra acerón porque entela el hombrecito de las pelotas tela el acerón tela así que a ver si somos capaces de llegar como me hagas de repoblar la entrada la cueva entera en serio que asco en serio no joder 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 jaja 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 jajaja 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 me río por no llorar ya me río por no llorar a ver tú te quito tú ponte tú venga Me cogí a Natu Porque Mientras estaba esperando a que saliera el huevo Me he ido a por otro fósil por si acaso Que es que me va a hacer de repoblar la estantera Seguro Con todos los fósiles que haya en el juego Os apuesto lo que queráis Os apuesto lo que queráis A que me hace de repoblar la cuba entera Bueno, no, hostia, eso Vale Os apuesto lo que queráis Espero que no, ojalá pierda En serio, ojalá pierda Pero os apuesto lo que queréis a que me lo hace Vale Hola Rocco, sí, venga Ya tengo un no man ahí Sí, sí, sí Anda, pero yo tengo un Pokémon de estas características No hay problema, sí Vale Buen trabajo, ahora podemos llevar a cabo la repoblación Muchas gracias Vale Ahora cogemos Cuervo de huida Toco comprar cuervo de huida también Vale, volamos a Ciudad Neptuno Ciudad Neptuno, no A Isla Neptuno Isla Neptuno Coño, que no me sale la palabra De Isla Eh, por ser, antes de nada Porque este tío Acerón Acero Eh Lo pilláis Por lo menos a Lucario Vale, he conseguido el fósil Tapa, creo Antes Mientras estaba esperando a que saliera huevo The Ovalite Vamos P DJ Yo no TURURURURURURURU Todos, 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 todos Todos, 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 todos Los quebrará todos, 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 todos Pues sí, me los tendré que dar por el final de avanza Pero hoy, va a ser que no Hoy va a ser que no Porque ya, son las 10 de los 20 Tengo que editar el vídeo, luego entre que se sube y todo Bueno, 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 y todo la mañana perdía Así que nada chicos, lo vamos a dejar por aquí No hemos hecho mucho, pero bueno, por lo menos sabemos De que el cabrón de Acerón Nos pide 17.000 fósiles Para poder coger su medalla Es que me la tenía que dar gratis el cabrón Le daba todos los fósiles a su chico y me la tenía que dar gratis Encima el otro, encima exquisito Nivel 5 Nivel 5 ¿Por qué nivel 5? ¿Por qué? ¿Por qué nivel 5? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuanto más nivel mejor se adaptan ¿No? Pero bueno chicos No ha habido ni un combate en condiciones No ha habido ni un combate en este puto episodio Que fail De vuelta de vacaciones, en serio Pero bueno, está chicos Es lo que hay No puedo hacer más hoy Así que ya mañana Mañana seguramente Ya empieza el vídeo Con todos los fósiles recogidos Os pondré una foto aquí abajo En el vídeo de mañana Donde pongo el fósil tal En tal sitio El fósil tal en tal sitio Así cosa Para tener una mini guía Se puede decir Así que nada chicos Like, favoritos, comentar No olvidéis suscribiros Y compartir Que siempre es bonito ¡Hale! Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!